Antonio Gil, Wigrey Picks Las mejores selecciones Proyecciones Comentarios Pronósticos Llegó el momento de escuchar Antonio Gil, Wigrey Picks Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Antonio Gil, Wigrey Picks De hoy jueves 4 de abril Como siempre agradecido con Dios por la bendición La posibilidad de compartir con ustedes Nuestro programa todos los días A partir de las 11 y 30 am Por aquí por Radio Valenciana Punto com La que va creciendo Bajo la gran dirección del cóndor Johnny Pernia También por Sintonía Ganadora Y recuerden que el espacio queda disponible En Youtube en el canal Sintonía Ganadora Este servidor, Antonio Gil, contento De compartir con ustedes Y de una vez iniciamos Las mejores selecciones Comentarios, pronósticos Para el mejor béisbol del mundo Y también para el hipismo Bueno mi gente Ayer 3 de abril Una jornada interesante Los grandes reconocidos bateadores Se fueron para la calle Seager, Aaron Josh Shoah Ohtani Y el venezolano Jackson Chourio La sensación de Milwaukee Este joven Con su primer cuadrangular En su carrera Así que ayer fue jornada De grandes cuadrangulares Para los venezolanos Miguel Rojas El segundo de la campaña Con los Dodgers Para el pequeño gigante José Altuve El tercero de la temporada Y para Michael García El tercero de la temporada El de la sabana El de los Royars Tan inspirado Bueno Jackson Chourio Y como bien les decía Su primero en la carrera De este joven Que proyecta a grandes cosas Vamos a hablar De las actuaciones De los venezolanos En general De esta jornada Del 3 de abril Albert Arzolay El de los cachorros Un inim pichado Permitió un indiscutible Dos ponches Su primer juego ganado Ezequiel Tobar Se fue ayer de 5-1 Su doble número uno De la temporada Carrera impulsada Número 3 Tres ponches Efectividad O averaje mejor dicho 208 Miguel Rojas Se fue de 3-1 Su cuadrangular Número 2 Como ya se los comentaba Carrera impulsada Número 3 Carrera anotada Averaje de 333 Tayro Estrada Se fue de 4-0 Dos ponches 148 de averaje José Altuve El pequeño gigante De 4-1 Honron Número 3 Carrera impulsada Número 3 Dos carreras anotadas Un boleto Un ponche El averaje del pequeño gigante 345 Keiber Ruiz De 4-1 300 de averaje También Hildemaro Vargas Una gran jornada De 2-1 Su doble número uno De la temporada Carrera impulsada Número uno Va a ser robada Número uno Averaje de 375 Para Hildemaro Vargas Anthony Santander Se fue ayer De 4-1 Dos ponches Averaje de 208 Michael García Encendido De 5-2 Honron Número 3 Carrera impulsada Número 7 Carrera anotada Base robada Número 1 Dos ponches 280 de averaje Salvador Pérez De 4-3 Dos carreras Impulsadas Para llegar a 8 375 de averaje Para este gran jugador El capitán Freddy Fermín De 4-0 Un ponche 0-83 De averaje Comienzo lento Para Freddy Ángel Serpa Estuvo en la lomita Por los reales De Kansas City Dos tercios Permitió un indiscutible No permitió Más libertad Su efectividad Inmaculada Para Ángel Serpa También vio acción Por los padres De San Diego José Azúcar De 2-1 Carrera anotada Ponche Y su averaje En 333 Robert Suárez Se apunta Su tercer salvado De la temporada Una entrada Y dos tercios Permitió un indiscutible Cero carreras Dos boletos Dos ponche Su salvado Número 3 Como bien les comenté Efectividad En 2.25 Para Robert Suárez El cerrador De los padres Wilson Contreras Se fue de 2-1 Primer doble Carrera anotada Boleto Ponche Golpeado 211 De averaje Andrés Jiménez Ayer Se fue de 3-2 Dos boletos Su cuarto doble De la temporada Carrera impulsada Número 6 Dos carreras Anotada Golpeado Averaje De 346 Gabriel Arias Se fue de 4-0 Un ponche Efectividad O averaje Mejor dicho 154 Brian Rocchio De 4-1 Carrera anotada Averaje De 304 Seguimos con La participación De todos los Venezolanos Ayer 3 de marzo Ayer 3 de abril Corrección Wilder Abreu De 3-1 154 De averaje Abraham Toro 1-0 0-0-0 Sigue el mal momento De Abraham Toro Gleyber Torres De 5-2 Carrera anotada Ponche Averaje Jorge Barrosa Se fue de 5-1 Carrera impulsada Número 1 Carrera anotada Su averaje En 200 Gabriel Moreno Comienzo lento De 0-0 Boleto 211 De averaje Jackson Chourio De 4-1 Honron Número 1 De su carrera Carrera impulsada Número 4 Carrera anotada Dos ponches Su averaje En 350 William Contreras De 4-1 Dos ponches 263 De averaje Andrew Monasterio Se fue de 1-0 Un ponche 0-0-0 De efectividad Luis Rengifo Por los Rangers De 3-1 Su doble Número 2 Carrera anotada Ponche 300 De averaje Para Luis Rengifo Luis Arraez La regadera Que está pagada De 3-0 Carrera anotada Dos ponches Golpeado 185 De averaje A Visahil García También Muy lento De 3-1 Su doble Número 1 Carrera anotada Su averaje 167 René Pinto A la defensiva Estuvo como receptor Y fueron todas Las actuaciones De los venezolanos El día De ayer Por cierto Nuestra guía MLB Que indicamos Aquí en Antonio Gil With Grey Picks De 13-9 Que gran promedio Suspendieron O pospusieron Dos encuentros Como ustedes saben No hubo acción En Nueva York Mex No hubo acción En Atlanta O en el encuentro De Atlanta Así que Hoy vamos por más Tan solo 6 encuentros El día de hoy Al final del programa Culminando Indicamos Nuestra guía Recuerden que están En sintonía De Antonio Gil With Grey Picks Todos los días A partir de las 11 y 30 am Por Radio Valenciana Punto com Y luego queda disponible En el canal YouTube Sintonía Ganadora Vamos a hablar De la jornada De hoy En Ghost Dream Park Hoy inicia El nuevo Meeting Así que vamos Con todos los Hierros Vamos a darle Las marcas Para el Pick 6 A tomar nota En la primera Del Pick 6 La tercera Del programa Las marcas Sin conocer Escuchen Advertencia Los retirados Ok Estas marcas Analizadas Sin conocer Retirados La tercera Las marcas 4, 6, 5 En la cuarta Las marcas 6, 4, 3 En la quinta Las marcas 6, 4, 3 En la sexta Las marcas 3, 6, 1 En la séptima Las marcas 7, 8, 9 Y en la octava Las marcas 4, 7, 2 Recuerden que pueden Apoyarme en la red social Arroba Antonio Gil Bajo 1 En X También a la previa Hípica Arroba La previa Hípica Por cierto Hoy jueves En la noche La edición 255 Estará totalmente Disponible Usted debe ingresar A www.sintoniaganadora.blogspot.com Y disfruta De la previa Hípica La mejor orientación Digital Para esta semana Los que desean Invertir inteligente En Ghost Dream Park Recuerden el contacto Más 5 8 4 12 27 9 8 8 25 Para invertir inteligente En tan solo dos cohetes Por jornada Y para la rinconada La guía definida De quilates Que la envió los domingos Después de las 11 De la mañana Recuerden el contacto Más 5 8 4 12 27 9 8 8 25 Vamos a hablar De la tercera Y cuarta válida De este próximo domingo Te puede llevar La competencia Quigreisa Es la primera Carta Su rival Sin duda La número 4 Grandinavik Está El número 4 Va a ser guiada Por Cindy Carrero Así que 9449 Las marcas Adelantadas Para la tercera Válida De este próximo domingo 7 de abril En la cuarta válida 1200 metros Otra carrera Sumamente pareja Interesante Donde dos marcas De lujo Les voy a compartir El ejemplar Número 4 Tim Torero Este es el que más me gusta Viene a la reparecida Muy bien entrenado Ejemplar de calidad Con el Camaguan Rivero Para mí Este ejemplar Pupilo De Parili Junior Tim Torero Debe estar decidiendo Esta cuarta válida Su gran rival Absolutamente Creo que va a ser Este ejemplar Número 9 Macuto No descuidan a Macuto Pudiera ser Ese toque técnico De buen dividendo Con el Pacho Quevedo Así que 49 En la cuarta Válida Vamos con Mi guía Para la jornada De hoy Guía MLB Para hoy Jueves 4 De abril Rápidamente La guía Que debe definir Esta jornada Son 6 Encuentros El primero Para mí Creo que Sin duda La opción La tienen Los piratas De Peaceful Con el venezolano Martín Pérez Buscando su primera Victoria Un equipo Que está jugando Muy bien Martín Pérez Vive un gran momento Y creo absolutamente Que la victoria Debe estar con Los piratas De Peaceful Vamos a repasar Vamos a repasar Rápidamente El segundo Encuentro De la jornada De hoy En la MLB Entre los guardianes De Cleveland Y los twins De Minnesota Un duelo De picheo Sin duda La posible baja Es una opción Pero Entre White Sox Y los reales De Kansas City Seg Lugo Experiencia En la lomita De los reales De Kansas City Me quedo con ellos Reales de Kansas City A ganar Y en la doble tanda Entre Tigres Y Mechs En el primer encuentro Me quedo con los Mechs De Nueva York Con Houser En la lomita Para mí deben vencer En el segundo encuentro No vamos a pronosticar Ya que no tenemos Información clara Del abridor De los Mechs De Nueva York Así que Cinco encuentros Pronosticados El día de hoy Vamos a ver Si nos vamos De 5 a 5 Ojalá que sí Bueno mi gente Muchas gracias Por su atención Por estar en sintonía De Antonio Gilwey Great Peaks Todos los días A partir de las 11 y 30 am Aquí en Radio Valenciana Punto com Y recuerden Queda disponible En el canal Youtube Sintonía Ganadora Bendiciones para todos Hasta la próxima